Muy buenos días, feliz 28 adelantado, ¿no es cierto?, estamos de fiesta, nuestra patria está de fiesta, ¿amén?, ¿cuántos somos peruanos?, ¿amén?, ¿no es cierto?, mi escarapela siempre, el lado cívico, el lado de reconocer lo que Dios nos permite en esta nuestra nación. Hoy estamos ya terminando nuestra serie, construyendo un carácter como el de Jesús y gracias a Dios por esta serie y realmente es el deseo en el corazón de Dios y está escrito en la palabra de que todos seamos semejantes a Él y dice el libro de Efesios capítulo 4, hasta que todos lleguemos a la medida, la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a ver un tema más y el final de nuestra serie, construyendo un carácter como el de Jesús y nuestro tema de hoy es, sed humilde como Jesús. ¿Cuántos humildes tenemos esta mañana? A ver, ya dejaron de ser humildes pues, porque la humildad no es algo que yo la reconozco, sino es algo que los demás van a ver en mí, ¿no es cierto? Es como aquel hermano que en una iglesia le dieron una medalla por su humildad, el domingo vino con su medalla y se lo pidieron. Ya dejó de ser humilde. Pero la humildad realmente es una lucha de todos nosotros, es una lucha del cristiano durante décadas. A través de la historia hemos visto que esta falta de humildad realmente sigue permaneciendo en nosotros. Y la falta de humildad trae consigo otros pecados. ¿Por qué? Porque damos lugar al orgullo. Y eso se manifiesta en nuestra relación con los demás. Por nuestra falta de humildad, nuestras relaciones interpersonales se ven afectadas y nos vamos a hallar en diversos conflictos. Nos vamos a hallar en situaciones difíciles. Nuestra falta de humildad va a hacer que miremos a los demás y comenzamos a envidiarlos. Y comenzamos a desear cosas que no debemos de desear. La humildad realmente en este tiempo es difícil para muchos. ¿Cuántos oramos para que Dios nos dé humildad? ¿Cuántos estamos orando para que Dios nos ayude a callar y no ceder? Porque después sufrimos las graves consecuencias. Qué triste es que hoy en día la humildad se vea como un asunto de debilidad, como un asunto de falta de carácter, cuando no es así. Si usted va a una librería cristiana, usted encuentra libros de la humildad, ¿cuántos han comprado un libro sobre la humildad? Uno nada más. ¿Ah? Qué difícil es encontrar un libro que hable acerca de la humildad. Qué difícil. Estamos preocupados porque es una virtud que debe haber en todo creyente, pero no hay. Peor aún, si nos vamos a una librería secular, ese es un asunto de una persona que no aspira a nada. ¿Para qué vamos a hacer esos libros? ¿Sí? Uno de los principios de la administración es ser subordinado. Y cuando usted dice ser sumiso, eso es falta de carácter. La gente se equivoca, la gente desconoce, pero es una de las virtudes que el Señor Jesús dijo, aprende de mí, que soy un manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas. Mire, ¿quieres vivir en paz? ¿Quieres tener una buena relación con los demás? Aprende de mí, dice el Señor Jesús. Es por ello pertinente este último tema de nuestra serie, sed humildes como el Señor Jesús. Ya lo ha leído nuestro pastor Edgar Moreno en sus Biblias, el libro de Filipenses, capítulo 2. Y vamos a ver las instrucciones que Dios nos ha dejado para ser humildes como nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Para ser humildes como Él. Mire lo que dice el versículo bíblico 1. Por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, algún estímulo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Mira, es el anhelo del Señor Jesús que en medio nuestro se complete su gozo. Y aquello que realmente causa división, aquello que distancia el anhelo del Señor Jesucristo, es la falta de humildad. Veamos qué no es humildad. Unos rasgos, rasgos de personas que no son humildes. ¿Qué caracteriza a una persona no humilde? Este versículo 3 del libro de Filipenses nos va a dar dos características, dos rasgos de lo que una persona no es humilde. En la primera de ellas dice el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vana gloria. Mira lo que dice el texto bíblico, nada hagáis por contiendas. Es hacer algo con el propósito de contender, con el propósito de pelear. ¿Cuántos de nosotros en vez de resolver somos parte del problema y agrandamos el problema? Y estamos más dispuestos al pleito que a la paz. Estamos más dispuestos al conflicto que a ceder. Si usted se ha puesto a pensar y dice, si sólo me hubiera detenido un momento, esto no hubiera pasado. Pero nos prenden la mechita y nos encendemos. Y nos vamos al pleito, al conflicto. Esto trae serias dificultades en toda relación. Muchos trabajos perdemos por contender con las personas. Relaciones matrimoniales se hayan rotas por problemas así, por falta de humildad. En el compañerismo se rompe también. Nuestras relaciones impersonales se ve entonces dañada por contender con otros. El siguiente versículo en ese mismo dice, vana gloria. El otro lado es algo por vana gloria. Uno hace las cosas por vana gloriarse. Uno hace las cosas por hacer alarde, por ser jactancioso, por soberbio, para que lo vean. Cuando la Biblia dice vana gloria, literalmente está diciendo gloria hueca. Algo vacío, algo que no tiene sentido, algo que te infla sin contenido. Que es algo natural, pero que uno hace alarde de ello. Cuando lo que la Biblia dice que Dios nos ha creado para la gloria y alabanza de su nombre. ¿Qué hacemos robando la gloria que no nos pertenece? Pero bueno, es parte nuestra. Queremos reconocimiento. Queremos que se nos trate como tal. ¿Sí? Y la Biblia da claramente algunos ejemplos cuando dice de esta manera. Si alguien te invita a una ceremonia, no escojas los primeros asientos para que si no van a decir, hey, este lugar está reservado, vete para atrás. Mejor espera que otro te reconoce. ¿Qué haces atrás? Ven aquí adelante con nosotros. Eso dice la Biblia. No te vanagloríes. Espera que otros reconozcan lo que Dios ha puesto en ti. ¿Amén? Pero realmente estas dos cosas traen serios problemas. El hombre y la mujer contenciosa y el hombre y la mujer vanagloriosos de aquello que no tiene trascendencia. ¿Sí? Miren, ¿sabe qué? En la Biblia vamos a encontrar lo que sí es humildad. ¿Qué rasgos tienen las personas humildes? ¿Sabe qué? El apóstol Pablo es muy práctico. No te va a definir aquí lo que es humildad. Si queremos buscarlo en el griego, humildad en hebreo y en griego significa dejarse pisotear. ¿Sí? No que te pisoteen literalmente, sino que te pongas a disposición. Que no te defiendas de una manera muy abrupta. ¿Me dejo entender? No, sé pasible. Hay que saber, ponte a disposición. Esa es humildad. Pero Pablo habla de otra manera de la humildad. Y miren lo que dice allí, en el versículo 3, terminando la última parte, dice, antes bien con humildad. Con humildad. ¿Sabe qué? La traducción en lengua actual dice, nada hagan por orgullo o solo pelear. ¿Sí? Dice de esa manera, nada hagan por orgullo o solo pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Eso es humildad. No hacer las cosas por vanagloria, por contención. Con humildad. Mirando a los demás como superiores. A ver, mira a tu hermano. Míralo con respeto. ¿Cómo superior a ti? Tú te puedes pensar y decir, pero ¿en qué es superior? ¿En qué es imagen y semejanza de Dios? Y que Dios ha hecho a cada uno de nosotros con virtudes, pero también con algunos defectos, parte de nuestra naturaleza. Y la palabra dice que tratemos con respeto. Miren, en Romanos 12, del 1 al 2, en la nueva versión internacional, dice de esta manera, 12, 3. Por la gracia que me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe tener. Sino más bien, ¿qué dice? Piénsese de sí mismo con moderación. Entonces vamos a definir de una manera práctica la humildad. La humildad quiere decir pensar de mí con moderación. Ni muy alto, porque es orgullo, en la siguiente lámina. Ni muy bajo, ¿por qué? Porque también es orgullo. Algunas personas piensan que ser muy bajo es humillación. No. Pobrecito, ¿no es cierto? Yo siempre tengo la culpa. Por mi culpa se ha sido en el matrimonio. Por mi culpa nada nos sale. Claro, tenía que ser yo. Eso también es orgullo. Porque reconoces lo malo que eres en una manera no correcta. Pero también puedes atribuirte cosas que no son. De una manera, yo soy doctor, yo soy psicólogo, contador, yo soy pastor. ¿Y cuál es el problema? Lo que tienes, ponlo al servicio de los demás. Un título no te hace. Lo que hace una persona es el ser de uno. Porque podemos tener muchas personas con muchos títulos, pero con un hogar en desastre. Con una relación interpersonal horrible. Por eso es muy importante mantener el equilibrio. Y mirarnos como nosotros somos. ¿Tenemos cosas buenas? Amén. ¿Sí? Sí tenemos cosas buenas. No es malo. Tengo varios títulos. ¿No es cierto? ¿Carpintero, gaspitero? ¿Qué títulos tiene usted? Y es bueno. Usted es un mil oficios. Usted estudió mucho. Muy bien. Gracias a Dios por ello. No es malo. Póngalo a disposición de los demás. Pero también hay que reconocer nuestras limitaciones para buscar ayuda del que sí puede. ¿Me dejo entender? Eso es humildad. Para los griegos, la humildad es debilidad. Para el cristiano, humildad es una virtud que debe ser el anhelo de nuestro corazón. Es lo que Dios quiere de usted y de mí. Es estimar a los demás como superiores a uno mismo. Eso es humildad. Permítame algunos ejemplos, por favor. Permítame. ¿Cómo ser humilde? Y perdónenme el ejemplo también aquí. Vamos a hablar de los casados así. Pero es para todos. Pero para que se pueda entender un poquito. Cuando usted se enamoró, uff, no es cierto. Pero algunos todavía están fresquitos. Usted admiraba a esa persona. Lo admiraba de tal manera que decía, llegó mi príncipe azul. ¿Sí? Lo admiró. La familia dice, no puede ser. Pero usted lo admira. Y todo lo que digan, ayuda más bien a fortalecerlo. Y cuando pensamos en la mujer, dice, ¿de dónde cayó este ángel? Qué dulzura, qué ternura. Usted lo admira. ¿Sí? De mil, tú eres la mejor. Pero han pasado los años. Y su príncipe azul, azul le hace la vida. Y su angelita, ¡ay, ay, ay! Entonces, ¿qué pasa con nuestra relación? No hay humildad. Ya no valoramos a la persona. No esperamos lo bueno. Solo criticamos. En algunos, ¿no? No en todos. Pero se da así. Cuanto más conoce usted a una persona, tristemente más nos enfocamos en sus defectos que en sus virtudes. Y entonces, no estamos dispuestos a escucharlo. ¿Qué me vas a enseñar tú? ¿Qué tienes que decirme? ¡Qué triste! Pero si lo admiramos, decimos, éste debe tener algo bueno para nosotros. Vamos a escucharle. Tú cállate. Habla, hermano. Se acuerdan, ¿no es cierto? Pero no lo vamos a volver a hacer. Pero así es. Por eso la Biblia dice, considéralo como superior a ti para que lo escuches. Considéralo como superior a ti para que lo puedas tolerar. Usted tolera todo, pero de las personas que admira. Yo le agradezco a Dios por los matrimonios que me tienen paciencia. ¡Ay, qué bonito el pastor! Dice. ¿Sí? Pero difícil de tolerar. ¡Me toleran! Si no, ya hubieran hecho su carta. No, eso no es correcto. Pero ahí así, ¿no es cierto? Pero a las personas que ya no admiramos, no le toleramos nada. Nada. Reaccionamos al instante. Ya no esperamos el proceso de renegar, renegamos ya. Porque así es. Por eso la Biblia dice, considera. También hay otro punto allí en que hacemos una buena construcción. ¿En qué sentido? Cuando usted tiene una persona que admira y dijo algo no correcto, usted dijo, no es eso lo que habrá querido decir. Lo estamos entendiendo mal. Así que mejor le vamos a pedir que nos explique qué nos quiso decir. Estamos dispuestos a ver que esta persona tiene algo bueno. Pero si fuera lo contrario, siempre habla tonterías. tonterías. Dios sabía que esto iba a ser. Esperámoslo. Mal. Humildad entonces es admirarlo de una manera diferente. Dice la palabra de Dios, es no mirar solo por lo tuyo, sino también por lo de los otros. Es no centrarte en ti, sino pensar en tu prójimo. En pensar en la persona que está a tu lado. En la persona con quien convives, con quien te ves normalmente, es mirar lo mejor para aquella persona. ¿Sabe qué? Suena un ideal ser humilde, pero debe de serlo. Debe de serlo. Es lo que Dios quiere que se caracterice en nuestra vida. Y algo precioso, Dios nunca, nunca nos va a desafiar con algo que Él primero no nos dio un ejemplo de vida. por eso la palabra de Dios en el versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Sí? Él consideró a los demás como superiores a uno mismo. ¿De qué manera? Lo vamos a ver. Porque Él nos dio ejemplo con su vida de lo que es ser humilde, de lo que es vivir en humildad. Si nosotros vamos a la Biblia, la tenemos todo en nuestras manos. La Biblia es cristocéntrica. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos habla del Señor Jesucristo. Nos habla de la Deidad de nuestro Señor Jesucristo. Nos habla del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero también nos habla de la humildad de Cristo. Nos habla también de la humanidad de Cristo. De lo que significó vivir en este mundo y vamos a ver algo muy precioso que la Palabra de Dios no es simplemente para filosofar o para hacer teología. La Palabra de Dios es viva y eficaz y se hace práctica en la vida diaria. Y Él lo demuestra con su persona. Permítame, como si el apóstol Pablo nos dijera de esta manera después de haber hablado. ¿Quieren saber lo que quiere decir quieren tener un ejemplo de que es comprender mejor buscando la ayuda del interés de los demás? Le pongo un ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo. Un ejemplo real. Un hecho vale más que mil palabras. Una vida de humildad dice mucho. Y es posible y está al alcance para todos nosotros. permítame por favor. Dice el versículo seis de esta manera. Él siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Sino que se despojó a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mira lo precioso que arroja este pasaje bíblico que la persona de nuestro Señor Jesucristo siempre estuvo involucrado una actitud de sumisión. Una actitud de obediencia. Él siempre estuvo dispuesto a ser humilde. Recuerda dice ahí el libro de Isaías lo escuchó Isaías ¿a quién enviaremos? ¿y quién irá por nosotros? Isaías se apropió de aquello y dijo envíame a mí pero este mensaje no era para Isaías hablaba de la promesa del Redentor de nuestro Señor Jesucristo por eso el salmista dice vengo Dios para hacer tu voluntad y el hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado estoy dispuesto estoy dispuesto a humillarme para que el plan de Dios se vea de bendición en la vida de todo ser humano Dios nuestro Señor Jesucristo dice la Biblia que se dio por amor a nosotros mostrando de esta manera su humildad estando en un lugar privilegiado de honra de honor decidió venir por amor a ti y a mí a mí esto es algo precioso él estuvo dispuesto a decir sí él estuvo dispuesto a decir sí a pesar que esto significaba morir en una horrenda cruz él dijo sí por amor a ti y a mí pero ese sí trajo consigo una humillación tremenda que es digno de recordar porque es aquello que Dios anhela que se manifieste en nuestra vida por ello permítame compartir qué hizo qué hizo Jesús qué pasos dio para darnos este ejemplo de humildad dice el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse se despojó de todos sus privilegios sí se despojó de todos sus títulos honorables se despojó de toda su riqueza en gloria sí qué te impide ser humilde hay que despojarnos de nuestros títulos hay que despojarnos de nuestra posesión hay que despojarnos del qué dirán cómo es posible el Señor lo hizo se despojó de todo y sabe qué Cristo tomó la forma de siervo dice tomando la forma de siervo tomando la forma de siervo usted lee el libro de Marcos se va a encontrar a Jesús el verdadero siervo Jesús como siervo y dice claramente en el libro de Marcos 10 45 que Jesús vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos dice el libro de Juan capítulo 13 que Jesús lavó los pies de sus discípulos dice la Biblia que él se puso bajo autoridad no tuvo problema para ser obediente porque una de las características de la humildad es la obediencia cuando Juan el Bautista lo ve de lejos dice es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y cuando el Señor Jesús se acerca a él Juan el Bautista le dice Señor tú vienes a mí yo debo ser bautizado por ti y que le dice el Señor Jesús es necesario que se haga toda justicia tú debes de bautizar aquí no hay títulos aquí hay reconocimiento de quién soy yo soy un siervo y como siervo me sujeto como siervo me pongo bajo autoridad dice la Biblia hecho semejante a los hombres con sus limitaciones con decepciones con dolor Jesús fue verdaderamente hombre vivió bajo la autoridad de sus padres se puso bajo autoridad de las autoridades él pagaba sus impuestos no había problema alguno para llevar una vida natural como hombre pero es humillante dice la Biblia a los suyos vino y los suyos no lo recibieron qué dolor no es cierto se hizo hombre por amor a nosotros y nosotros no lo recibimos eso es lo que dice la Biblia no es fácil tenía una familia que la Biblia habla muy bien de María al principio bendita tú entre todas las mujeres no sabemos qué pasó en el transcurrir del tiempo pero un día uno de los discípulos le dice al Señor Jesús Señor Jesús tu madre y tus hermanos te están buscando y el Señor Jesús dice es mi madre es mi hermana aquel que hace la voluntad de Dios imagínate pero tú crees que fueron simples palabras había dolor en ello saber lo que le toca vivir en familia y que no lo reconozcan como tal duele pero sin embargo él soportó todo dice la Biblia y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte ¿sí? estando en la condición de hombre se humilló se humilló esto habla realmente de que Cristo fue obediente siempre desde un inicio en la eternidad y en su vida en este mundo fue obediente obediente le es fácil le fue fácil no nosotros conocemos la historia de nuestro Señor Jesucristo a la luz de los evangelios y vamos a ver personas que se burlan de él vamos a ver personas que dicen ¿qué no es este el hijo del campintero? vamos a ver personas que dicen ¿cómo este que sanó aquí no pudo sanar allá? vamos a ver personas que murmuran o critican también vamos a ver personas que se burlan hacen escarnio de él vamos a ver personas que lo golpearon que lo ofetearon que lo maltrataron pero nunca hizo un reclamo y hay momentos cruciales en la Biblia porque nadie conoce la soledad de uno solo Dios y la Biblia dice en el libro de Lucas en el monte de Gexemanín que el Señor Jesús como hombre humillado maltratado le dijo padre si es posible pasa de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad sino tu voluntad imagínate fue tan difícil que el libro de Lucas nos dice que en tres oportunidades hizo la misma oración porque no es fácil pero él estuvo dispuesto a humillarse por amor a nosotros se ha humillado usted hasta la muerte su vida ha corrido peligro por no ceder su vida ha corrido peligro por no ser humilde creo que todavía no lo hemos sufrido hasta ese punto pero el Señor Jesús si lo hizo sufrió hasta la muerte y sabe que es lo más triste porque Cristo aceptó lo doloroso y humillante forma de morir la cruz que podríamos decir la silla eléctrica la guillotina donde mueren los malhechores los criminales los sentenciados por su delincuencia él estuvo dispuesto a morir en esa cruz por ti y por mí aceptó la humillación de morir en el lugar que no le corresponde pero dice la Biblia que como oveja fue llevado al matadero y no hablo ¿se da cuenta? esto es precioso este ejemplo de vida es precioso dejar títulos a un lado ponerme como siervo bajo autoridad reconocer que soy hombre con limitaciones pero sigo adelante sigo adelante ¿sabe qué? hay algo precioso que dice la Biblia en el versículo 9 al versículo 11 porque después de una gran humillación viene lo siguiente y dice la palabra de Dios por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor amén Él es el Señor Él es digno de toda adoración dio su vida Él la gloria sea Él Él se humilló lo dice la palabra de Dios de esta manera por ello este es un gran ejemplo Hebreos 12 2 nos dice de esta manera puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios amén sí puesto los ojos en Jesús sólo tenemos que poner nuestros ojos en Jesús mirando hacia adelante Él lo hizo Él puso su meta en la cruz dice Isaías verá el fruto de su aflicción y se gozará su alma nosotros somos ese fruto de aflicción nosotros somos ese fruto de aquella humillación lo hizo por amor a nosotros pero la Biblia dice que ahora Él lo ve ese es el gozo puesto de saber que es posible y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre Dios lo ha exaltado y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre amén ese es el nombre de Jesús pero ¿quién lo exaltó? ¿quién le dio un nombre que es sobre todo nombre? Dios ¿por qué esperamos que un hombre nos reconozca? es Dios es Dios que a su debido tiempo dice la palabra humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuera tiempo ¿amén? Él en su momento como dice David Él es el que levanta mi cabeza Él es el que me lleva de gloria en gloria de victoria en victoria Él es el que me justifica Él es mi abogado ¿amén? porque el que se humilla será enaltecido más el que es soberbio será humillado Dios en su tiempo nos levantará y en este tiempo también sino que muchas veces no vemos el obrar de Dios en medio nuestro Dios te llama su hijo eres muy especial para Dios los demás pueden pensar lo que quieren pero Dios ha hecho de ti una persona especial a su imagen y semejanza ¿amén? y vales mucho por eso Jesús murió por ti y por mí en la cruz del Calvario las personas quizás no pueden darte los créditos que hasta aquí tú has hecho pero Él no es deudor de nadie Él no es deudor de nadie todo lo que has hecho en este mundo Él lo sabe y dará su recompensa a cada uno lo dice la palabra de Dios permíteme por favor cuatro consejos cuatro consejos que el apóstol Pablo nos va a dar de lo que hemos visto hasta ahora ¿sí? rápidamente cuatro consejos ¿por qué? porque el versículo 12 dice por tanto por tanto por lo ya expuesto por lo que ya te he hablado por lo que ya sabes de Jesús escúchame con atención esto se refiere el por tanto lo que viene es importante si quieres ser humilde escúchalo ¿cuántos quieren ser humildes? amén esa es nuestra meta mira lo que dice la palabra de Dios por tanto amados míos como siempre habéis obedecido no solamente en mi presencia sino también en mi ausencia qué importante es saber que mi Dios es un Dios omnisciente Él todo lo sabe omnipresente Él está en todas las partes Él lo sabe todo nada podemos esconderle qué interesante es la frase que dice de esta manera cuando el gato no está los ratones hacen su fiesta ¿no es cierto? así es vivimos para el ojo humano vivimos para la autoridad que nos ve cuando debemos vivir considerando a Dios en nuestra vida no solamente los domingos sino todos los días no vaya a ser con un hermano que conocí me decía pastor de lunes a viernes no sé por qué me pierdo el sábado le pido perdón a Dios y el domingo ya le canto pero esa no es nuestra historia ¿no es cierto? no lo es pero ¿sabe qué? hay que vivir bajo el ojo de nuestro Dios hay que preocuparnos por nuestros pecados primero porque la Biblia dice ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor ¿sí? hay que mirarnos a nosotros mismos mira dice no mires la paja que hay en el ojo de tu hermano sino tu propia viga que tienes en tus ojos ¿sabe por qué? porque usted puede conocer algunos de mis defectos mi familia conoce más que usted pero tendría que indagar yo puedo conocer algunos de sus defectos pero no todos pero yo si conozco mis defectos y yo sé de las cosas que tengo que pedirle a Dios que me ayude así que más pecado tengo yo que el que le miro yo a usted por eso debo ocuparme en mi salvación con temor y temblor debo fijarme en mi vida en comunión con Dios y no estar criticando la vida de los otros el que se va a encargar de denunciar el pecado es Dios ¿amén? por eso ocúpate de tu salvación recuerda que cualquier cosa buena que hay en ti fue Dios quien te lo dio porque Él produce en nosotros así como el querer como el hacer por su buena voluntad Dios te ha hecho a imagen y semejanza de Él y te ha dado talentos habilidades te ha dado inteligencia sí y la palabra de Dios dice que Él lo ha puesto en ti es tremendo cuando en el libro de Oseas en el capítulo 11 el Señor dice de esta manera yo llevaba de la mano a Efraín y Efraín no sabía que yo le llevaba de la mano así nos tiene el Señor nos tiene en sus manos y nos ha bendecido lo que hemos logrado hasta ahora es gracias a Él gracias a Él porque Él en su misericordia nos ha permitido llegar hasta donde estamos y si tienes un don de parte de Dios no es tuyo es de Dios que te lo dio para hacer de bendición a los demás por eso dice el apóstol Pablo que nuestra competencia viene de Dios porque por nosotros mismos no lo es así que es muy importante reconocer que viene de Dios lo que somos y algo muy importante en el versículo 14 dice combate las murmuraciones ¿cuántos nos hemos puesto a pensar en esta mañana? no vino la hermanita justo este tema era para ella hubiera venido mi esposo bien arrogantes le voy a comprar el CD este tema es para Él sí a veces hablamos así en los pasillos ahí nos vamos y vamos a decir entre nosotros justo el tema ¿no? qué bueno el hermanito necesita aplicarlo y comenzamos a hablar comenzamos a criticar algunas cosas la crítica constructiva es buena pero la crítica destructiva es destructiva si hablamos mal de una persona es porque nosotros somos buenos si hablamos mal de otra persona dañamos el corazón de los que nos escuchan por eso Dios quiere que no murmuremos si tenemos que decir algo hay que decírselo a la persona con la que tenemos que hablar ¿sí? esto es muy importante estos consejos son pertinentes hermano hermano en Cristo la palabra de Dios dice que la humildad debe ser una de las virtudes que debe estar en nuestra vida que imitemos a Jesús que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz que seamos obedientes que en el tiempo de Dios Él nos exaltará a nuestros amigos que nos visitan le queremos decir lo que la palabra de Dios nos dice en Mateo 11 28 29 que dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados que yo os haré descansar y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas sí sólo Dios sabe todo lo que hasta aquí has luchado en tus propias fuerzas por tener una buena relación interpersonal sólo Dios sabe hasta aquí si en tu vida ha habido humildad y que por la falta de humildad quizás has perdido el trabajo que por la falta de humildad tienes serios problemas en tu relación de pareja que por la falta de humildad de repente ya estás divorciado por la falta de humildad ¿cuántos de nosotros nos hemos dicho voy a ser una persona diferente me voy a esforzar por ser una persona diferente y volvemos a ser los mismos porque la virtud es algo que de humildad es algo que viene de Dios es Dios dice poned mi yugo sobre vosotros y aprender de mí es Dios quien te quiere ayudar para que la humildad sea una característica fuerte en tu vida para que traiga paz permíteme en esta tarde ya orar por ti si Dios habló a tu corazón recuerda lo hemos dicho Él se humilló hasta la muerte por ti y por mí mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros y Él ocupó tu lugar y mi lugar para que nosotros podamos tener la vida de Dios en nosotros si tú nunca le has entregado tu vida a Jesús esta mañana lo puedes hacer permíteme orar por ti vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar diga esta oración si su deseo es entregarle su vida a Jesús repita esta oración conmigo Señor Jesús gracias por hablar a mi corazón gracias porque mi vida no te es ajena tu palabra ha sido clara a mi vida ha revelado actitudes de las cuales no estoy contento en esta mañana sé que solo tú me puedes ayudar yo necesito amado Jesús tener en mi vida humildad mi palabra dice que venida a mí y amado Jesús yo quiero entregarte mi vida yo quiero que tú lleves mi carga yo quiero que tú perdones mis pecados te entrego mi vida en el nombre de Jesús sigamos orando si usted hizo esta oración de fe conmigo y le entregó su vida a Jesús permítame orar por usted en el nombre de Jesús si usted hizo esta oración conmigo y le entregó su vida a Jesús ¿podría usted levantar la mano? si usted lo hizo así usted le entregó su vida a Jesús permítame orar por usted si usted lo hizo así si usted lo hizo así si usted lo hizo así o sea su vida a Jesús Amén.